A contar del 1 de enero comenzó la segunda etapa en el aumento de la pensión básica solidaria y la pensión máxima con aporte solidario, los cuales son posibles gracias a la Ley 21.190 vigente desde diciembre del 2019. El pilar solidario a partir del 1 de enero del 2021 se incrementó a 94.000 pensionados en la región su pensión. De ellos, 44.500 aproximadamente corresponde a pensiones básicas solidarias y a pensiones de invalidez, y alrededor de 50.000 corresponde a aportes previsionales del diario. En este segundo grupo de incremento en la pensión son 1.327.267 las personas beneficiadas a nivel nacional, la mayoría mujeres, incluidos en el total de poco más de 1.600.000 beneficiarios. En la Araucanía, 9.209 personas entre los 75 y los 80 años aumentarán su pensión, mientras que en el caso de los menores de 75 años son 32.236 los pensionados. En tanto, el aporte previsional solidario beneficiará a 10.442 personas entre los 75 y 80 años y a 39.112 menores de 75 años. Primero fueron a los pensionados mayores de 80 años, que el año pasado quedaron en el tope de su pensión, de acuerdo a la ley, ¿cierto? Y ahora le correspondía a los mayores de 75 años y, por cierto, también un incremento a todos los que son menores de 74 años, incluyendo a las pensiones de invalidez. Las pensiones se están reajustando a 169.000 pesos para las personas mayores de 75 años y, en el caso de los menores, de 75 a 158.000 pesos. El director del IPS, en tanto, recordó los mecanismos designados para el cobro de estos aportes, ya sea de manera presencial como así también de forma virtual. Y por ello es que continuamos, ¿cierto?, disponiendo de nuestros lugares de pago presencial a través de Caja Los Héroes y Banco Estado y también a través de la modalidad de depósito bancario. Así que hacemos también la mención a todos nuestros usuarios que nos escuchan que tienen su tarjeta bancaria y que quisieran actuar de manera que le depositaran su pensión, también pueden estar haciéndolo en chilatiende.cl. Cualquier consulta, duda o atención sobre este trámite o cualquier otro, pueden hacerlo en nuestra página chilatiende.cl, también llamando al 101 de Chilatiende o también asistiendo a cualquiera de nuestros sucursales que están dispuestas para ello. Las autoridades recordaron que al año 2022, todos los pensionados mayores de 65 años del Pilar Solidario habrán alcanzado el alza de 59.448 pesos, aumentando así en un 50% el monto recibido en relación a noviembre del 2019. Gracias. Gracias.